El Peñón de Alucemas, situado frente a la costa africana... ...y a una distancia de 260 kilómetros de las costas de la península... ...emerge en medio del océano coronado por el reflejo blanco... ...de las calles y las casas, que ocupan su extensión... ...de poco más de un kilómetro cuadrado. El lugar donde Adelkrin aprendió a leer y a escribir... ...y que se convirtiera en emplazamiento clave... ...durante el desembarco más famoso de la Guerra del Rif... ...es un destino más por el que rotan... ...los militares del ejército de tierra. Pertenece a España desde el año 1673... ...y está formado por el Peñón y los Islotes de Tierra y Mar. Los que pasan por aquí son conscientes y conocedores... ...de que pisan un retazo de la historia de España. Sus rincones y calles han dado origen a multitud de leyendas. ¿Qué anécdota contáis aquí en la isla de esta calle? Bueno, pues nos encontramos en la calle del Foye. Esta calle debe su nombre... ...debido a que en la cara norte de la isla hay una cueva... ...y de esa cueva se desprendió hace mucho tiempo una roca... ...y esa roca se la conoce... ...a la gente que venimos aquí en el destacamento... ...con el nombre de El Cascabel. Esa roca cuando hay bastante temporal y oleaje... ...choca contra lo que es la cueva en la que se encuentra... ...y hace que en dos grietas que había en esta calle... ...salga todo lo que es el agua del mar. Ahora a cuestión de un par de años se ha tapeado... ...para impedir que el agua salga aquí en la isla. ¿Tú has llegado a verlo? ¿Has llegado a ver el agua saliendo? Sí, en el 2008 la primera vez que estuve salía agua... ...con el temporal en octubre salía bastante agua. Uno de los lugares más singulares es el pequeño cementerio... ...que se encuentra en el islote conocido como La Pulpera... ...unido al resto del Peñón por un puente. En total hay unas 60 personas enterradas... ...entre civiles y militares. En esta roca llegaron a vivir 350 personas... ...que se dedicaban al comercio con las cercanas cávilas marroquíes. ...y las otras épules escalaban. ¿Se accident такие worshipas en el Eucar cura? Fue una 서chera como rolling el polеспicio casa... ...con el Avengers, como una manera muy fácil. En este dado continúa el tiempo almacenado, ¡oh, por ver! Hace año y medio se instaló en el Peñón una desaladora, de cuyo mantenimiento se encarga la Compañía de Mar. Forma parte de un proyecto de sostenibilidad y autosuficiencia de este Peñón, en el que el reloj parece haberse detenido y que a lo lejos se asemeja a un barco varado en las arenas del tiempo. ¡Gracias!